Se llevó a cabo en el municipio de Chía la primera feria de emprendimiento infantil. Esta primera feria de emprendimiento es una puesta en marcha que hizo la empresa privada, los colegios privados, donde acudieron a la administración pidiendo el apoyo, pidiendo que les ayudáramos en la parte logística, en la parte conformación de estos proyectos y realmente ese es el resultado donde mostramos qué se están haciendo en las aulas de clase, qué se está formando, sobre todo la pedagogía. Al escuchar a los expositores en sus procesos pedagógicos de enseñar y mostrar su producto, vemos confianza, vemos que se muestra lo que toda empresa hace, mostrar un objetivo, una visión, una visión de su negocio, un mercado meta, un nicho de mercado que le quieren apostar y cómo quieren llevar su producto. Eso es importante porque los muchachos van adquiriendo esa confianza en plantear sus propios proyectos y sus propias ideas. ¿Habrán algunos premios para los proyectos mejor presentados en esta feria? Sí, claro, miren, en este momento estamos mirando con los jurados evaluadores, se van a sacar unos premios donde esos premios son formación académica de estos muchachos, donde se les va a conceder algunos recursos para la puesta en marcha de sus negocios, de maquinaria y equipo y donde realmente se va a mirar qué mercados podemos dispararle y vamos a hacer un acompañamiento con estos muchachos a ver cómo pueden hacer esas empresas y esas ideas de negocios una realidad y un éxito para sus vidas. Edgar Moreno, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Chía, quien realizó un recorrido por toda la feria, nos habla de algunos de los proyectos más interesantes. Sí, miren, hay cosas sorprendentes, hay muchachos que le están apostando a la tecnología, que le están apostando, como es el caso del Escriber Balaguer, que está mirando un sistema de goteo con una innovación importante, esas son ideas que realmente descrestan. También vemos algo de la gastronomía apuntándoles todas a los dulces, a la gastronomía, a su mundo, porque a la verdad son infantes y ellos están apostando a un mundo, a su creatividad de mundo, su mercado a meta. Nosotros debemos de entender que el mercado a meta de ellos son ellos mismos, sus propios compañeros de estudio. Ahora lo que con estas ferias se quiere sacar ese producto del aula de clase, sacarlo a un comercio más grande. Para el desarrollo de esta feria han trabajado de la mano la Secretaría de Educación del municipio de Chía y la Secretaría de Desarrollo Económico. Mire que, o sea, una de las metas de la Secretaría de Desarrollo Económico es el emprendimiento y una de las cátedras de la Secretaría de Educación es el emprendimiento. Entonces tenemos una intersección de conocimiento ahí y ya hemos hablado con el Secretario de Educación que para el año entrante vamos a empezar desde febrero a hacer las reglas de juego para crear el premio al emprendimiento escolar del año. Entonces vamos a enseñar, primero que todo, a instruir a nuestros maestros de emprendimiento para que ellos se formen y sepan qué es lo que vamos a buscar, cuál es el objetivo de este premio de emprendedor para que lo difunda en su colegio y se apuesten cada uno a crear un proyecto, un propósito emprendedor para poderlo fortalecer y seguir haciendo acompañamiento. En esto que buscamos nosotros, buscar los cazatalentos, los semilleros empresariales, las empresas de desarrollo empresarial, la Cámara de Comercio, las entidades oficiales y las no oficiales que estén en esta mira del emprendimiento porque es la forma de crear empleos en nuestro país. De igual forma el Secretario de Desarrollo Económico de Chía se compromete a seguir trabajando en estos aspectos fundamentales para el desarrollo de la Ciudad de la Luna. No, a ustedes, muy amables a ustedes por la entrevista, a nuestros televidentes y decirles que sí se está haciendo algo nuevo en Chía y que estas ferias son la puesta en marcha de buscar mejorar calidad de vida en nuestro municipio. Dos de los mejores proyectos que encontramos en esta Feria de Emprendimiento Infantil le contaron a L3 Noticias sobre sus diferentes proyectos. Nuestro proyecto se llama Calcimat. Calcimat es una empresa que tiene el calcio como fundamento. El calcio les aporta a las plantas muchos nutrientes, por ello las plantas se ven más lindas y más fuertes. Nosotros en el Colegio 6 tenemos un proceso. El primer proceso es recoger las cáscaras de los huevos de los estudiantes. Después, como está acá, las secamos completamente al sol o en microondas. Luego de eso se muele a mano en un molino y no queda bien la textura, así que se vuelve a moler dos veces. Entonces, nosotros tenemos varias presentaciones. Tenemos una presentación que tú puedes, digamos, son 100 gramos. Entonces, por cada litro es una o dos cucharadas. Después de ello, se lo aplicamos a la planta según la necesidad. Bueno, esta, como vemos, es la cáscara de huevo molida. Y ya, eso es todo nuestro proyecto. Muchísimas gracias. A continuación, tengo el gusto de presentarles el proyecto Helados Aromatics, la cual es una empresa productora y comercializadora de helados a base de aromáticas dulces agradables, tales como la canela, la yerbabuena y el anix. La empresa está conformada por dos socias. Paula Bernal, encargada del área de producción y mercadeo. Helen Beltrán, gerente general y encargada del área de finanzas. Somos estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Municipal Cundinamarca de Zipaquirá. Bueno, dentro de la producción del producto encontramos nuestro producto bandera, que es el helado de yerbabuena. Y como pueden observar, el proceso de producción. Primero se inicia con la selección y limpieza de las hierbas. Seguido a ello, se vierte la leche con las hierbas para obtener su sabor. Después de ello, se le agregan unos estabilizantes para la serie de congelación de adherir los cristales de hielo. Luego hervir, se deja enfriar la mezcla, se licúa. Y vamos con el cuarto paso, que es el envase de la mezcla y se tapa. Seguido a ello, por último, introducimos el envase de la nevera para su respectiva refrigeración. Y finalmente encontramos el helado aromáticos. Gracias. Gracias.